hola hola buenas tardes amigos y amigas cómo están bueno pues miren en esta ocasión vamos a pre filmar este vídeo ya que los datos no nos están funcionando para nada bien y me gustaría enseñarles esas hermosas frutas de la cereza que tenemos aquí un cliente de hecho ya vino y le obsequiamos la fruta que se encontraba en esta parte de aquí por aquí la teníamos colgada al cliente la se la cosechamos se la llevó y por ahí tenemos ya los otros frutitos que están empezando a madurar que son 44 hermosos frutitos ahora se los voy a tratar de enfocar miren en la parte de aquí atrás tenemos un fruto aquí tenemos otros serían dos con este 3 y el que tenemos en la parte de acá atrás serían cuatro frutitos de cereza lástima que no los alcanzamos están muy altos de hecho porque el árbol es es de gran tamaño y bueno pues ahí lo vamos a observar de hecho usamos una mesita para subirnos ya que aquí no podemos tener casi herramientas pero pues esa es la la muestra de lo que tenemos y espero que les guste este vídeo buenas tardes espero que les guste este hermoso vídeo donde les estamos mostrando las frutas de las de las cerecitas y bueno pues ya si tienen si tiene algún cliente la oportunidad de venir y verlos se los estaremos mostrando y quizá y bueno a lo mejor hasta les regalemos la frutita para que la prueben a ver que nos den su punto de vista amigos y amigas me despido ustedes no sin antes decirles que tengan una excelente tarde les recuerdo mi nombre soy el ingeniero sergio a los especialista en fruticultura región toluca estado de méxico mi whatsapp es el 7 13 103 6455 recuerden que realizamos envíos a prácticamente toda la república mexicana y bueno pues ahí vamos a seguir viendo y observando algunos bellos y hermosos frutitos por ahí todavía tenemos en crecimiento los los frutos de ciruelo este vídeo pues les comento está pre filmado hoy que estamos a un hermoso jueves 19 de mayo del 2022 ya prácticamente son 20 para las 6 de la tarde estaremos subiéndolo en un ratito el vídeo y ahí está ahí tenemos la muestra amigos de que los árboles de cereza producen y están hermosas sus sus frutitas ahí los podemos observar amigos amigas cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye